¡Oh! Con luz nocturna ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado, tío! Vale, fíjate un momento Ok, a lo mejor es una paranoia mía Pero como que... ¡Ey, para gente que estamos en un nuevo vídeo! Hoy estamos en un vídeo Dios mío Es un vídeo de hace tiempo de Mr. B Del 2019 Pero es un vídeo ¡Oh! 24 horas que va a pasar Mr. B En el lugar más encantado de la Tierra El lugar donde aparecen fantasmas 24 horas Y aquí, tú y yo vamos a ver este vídeo Para ver absolutamente todo lo que pasa Hay mucha gente que me ha dicho Que pasa una sombra, que tal Te necesito en este vídeo Vamos a ver el vídeo completo Y tú tienes que dejar en los comentarios Qué es lo que has visto O si has visto algo Para luego hacer otro vídeo Reaccionando a lo que pasa en el vídeo Si se escuchan ruidos Si se escuchan cositas Sí Yo estaré muy atento Quédate hasta el final Porque en el final Cuando hayamos visto todo Vamos a analizarlo Pero es que tengo unas ganas, tío Tengo unas ganas Mr. B Pasando 24 horas en el lugar Más encantado de la Tierra, tío Es impresionante Ahí está la vela de los likes Que si te gusta este vídeo Deja un pedazo de like O sea, si quieres que siga trayendo Cosas así Paranormales de Mr. Beast Investigando Que tú me ayudes a investigar Deja un pedazo de like Y suscríbete Si no estás suscrito Para traer más este tipo de contenido Y yo ver que te gusta Y seguir subiendo Así que Apoya esto con muchísimo like Y muchísimas suscripciones Y vamos allá Me pongo los cascritos Y vamos a ver El vídeo original está en inglés Así que me apuesto los subtítulos Que se hace YouTube Está mal rollo, eh Está muy mal rollo Encima tienen eso Coge las frecuencias Y bueno Más rojito es que hay frecuencias Paranormales Vale Lo que creo que acercar Son los móviles Porque A ver, a ver Uff Tampoco creo que sea Muy buena idea Meterte en un lugar Que ha muerto muchísima gente Han pasado muchísimas cosas Y ir en plan cómico ¡Wow! Métete por ahí Los fantasmas ya verás Ya verás Es que da mal rollo Es que da mal rollo, eh Yo, claro Es que van a dormir Es que van a dormir y todo, tío Hay tantas partes Pero antes de hacer eso Queremos un camp de base Es más fácil de ver Hemos traído una línea ¡Wow! 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 ¡Puedo ver! Ok, definitivamente estoy dormido aquí Entonces ¡Gracias! ¿Qué es tu lugar? Que se ha subido al modem Y ha quitado mi cable No sé cómo O sea, eso a lo mejor es una señal Para que pare de ver Vamos a ver esto Vaya amigo Esto me está dando una cabeza A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver ¿Qué es esto, tío? Esto me ha dado, tío Madre mía, tío Van a lugar Bueno, 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 bueno Vale, es que me cago un poquete, ¿sabes? Estoy ahí en plan Hola A ver, a ver, a ver, a ver Y esto se han metido por otro lado Con luz nocturna ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado, tío! Acabo de ver a una persona Vale, pero por culpa de ponerme el creeper No lo he podido ver bien Vamos a ver un momento Vale, a ver Antes de que editen con el creeper Vale, espérate Antes de que editen con el creeper Vale, fíjate un momento Ok, a lo mejor es una paranoia mía Pero como que A lo mejor aquí se ve algo No es una paranoia mía Estoy paranoico, tío No lo sé, no lo sé, no lo sé Está carapísimo, tío Estás carapísimo, tío No más No más No más Estuvo el correo de reza aquel momento Voy a abandonar un poquito porque ahora van a la iglesia Y aquí, fíjate, la iglesia Oh, Dios mío Madre mía Madre mía ¿Cómo se atreve a hacer esto, tío? La presión más embrujada del mundo ¿Qué fue eso? Debe ser yo y Chris Hay una voz femenina O sea, de repente se le cubre una voz femenina En el Wacky Talkie Que eso también produce frecuencias Y se utiliza algunas veces para hablar con fantasmas Madre mía, tío Me pongo la manta porque es que esto me está dando miedo Y me está dando frío, tío Me está dando frío No me hagas el par Vale Cinco horas Mira, quédate los mil dólares Vale, no te busco Me da miedo Vale Vamos a ver esta parte Vale, vale, vale A la celda de una persona que se suicidó quemándose Si estás aquí, ¿puedes hacer eso? No 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 Mira, mira, mira Mira como perpadea Ok, gotcha Ok, gotcha ¿Were you the inmate that died here? Ok Ununderstandable Play to do Yeah, esto es ridículo No, no es lo que llegamos aquí 13 horas dentro This place is scary I want to go in the sea I don't like this Whoa Whoa What was that? Wait Where did you guys go? Oh, there they are Now we're going to make a circle We're all going to put this in the middle of the circle And we're going to give it some distance No No Were you a prisoner? Were you a guard? Did you know Mr. Saltz? Were you a doctor? Do you speak English? See? We figured out They don't understand English Sicko mode or mobama Were you just standing next to me and Connor? Yeah, I see Uh Can you come back and stand in between me and Connor? Are you standing behind Connor? I like I have to be A lo mejor aquí se puede ver algo, eh What do you think? Like it was like chills And my like Yo ya no sé ni qué es esto, tío Ni qué es esto, ni qué es esto, tío Aquí se ve como algo blanco Buah Me daba el rollo eso, eh Shortness of breath in my eyes just got super watery Is it still there or is it gone? No, it's gone now But it was like It was like I just started to cry Are you making Connor cry? Oh, it blinking Oh, it went red Whoa, 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 whoa Oh, dude, we're jumping up here now It went red I'm going to put the chair right here We're going to come back in approximately five minutes And see if it's in the middle of the room again Alright, it's been five minutes Let's see if Whoa Oh my goodness Alright, well, that was Otra vez a gualki-talki, tío Otra vez a gualki-talki, tío Hey guys, I wake up Morning, sunshine We survived A ver, lo más fuerte que ha ido pasando en este vídeo Donde pasaba en un lugar súper encantado Es que el gualki-talki se empezaba a hablar solo Daba mal rollete Pero hostia Igualmente estaremos aquí viendo por si acaso Aparece algo cuando esté editando Pero da muy mal el rollo Si quiere que veamos más vídeos Tiene más vídeos y tiene más cositas MrBeast Pues lo seguiremos trayendo Pero es que espérate Es que no te vayas Es que no te vayas Porque, mira Vamos a volver a ver el vídeo del fantasma Porque si no lo sabes A MrBeast le apareció un fantasma Sí Pero vamos a verlo en Gamestri Que está en la descripción Vamos a ver este vídeo Un vídeo donde sucesos paranormales Le pasa a que a uno youtuber Inédito Así que vete a Gamestri Que está en la descripción Para ver ese vídeo Porque Buah Es que el fantasma De MrBeast Que hay rumores Que puede ser la muerte Por el tema de su enfermedad Y todo Lo explicaremos en ese vídeo Así que Os regalme el explique Está en la descripción Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Y hasta luego Chao Chao ¡Suscríbete! 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!